cordial saludo comunidad de San Bernardo de Tiempo seguimos en esta entrevista con el Pastor Fermín sobre la construcción del templo aquí en Miranda sobre su vida y sobre la obra que se está haciendo aquí vamos enfocando un poco sobre la iglesia Pastor cuéntenos cómo empezó la idea de construir una iglesia aquí en Miranda la verdad que fue propósito de todos unidos con los hermanos pues lo hicimos un esfuerzo y empezamos a empezamos a construir la iglesia y ahí vamos avanzando cuál fue el primer grano de arena que hicieron aquí en la iglesia que fue lo primero que construyeron cuéntenos una historia cómo han encontrado estos recursos cómo lograron construir la primera pared cuéntenos algo sobre eso y eso fue una cosecha que hicimos entre juntos de todos los hermanos una sola comunidad y ahí logramos hacer unos precios y comprar los primeros materiales de segundo pues vino el alcalde de Francisco también nos colaboró para la iglesia y ahí fuimos avanzando ha sido impedimento han tenido impedimentos básicamente para construir la iglesia cuáles han sido esos impedimentos que se han dado a través de todo este tiempo bueno ahora que el tiempo va pasando va avanzando pues siempre hemos tenido atraso en la obra porque la situación económica no nos ha acompañado no nos ha apoyado pero ahí vamos con esa mente y con esa mentalidad de seguir adelante ¿cuántos años llevan construyendo el templo? digamos como 3 años 3 años ¿qué cosas le faltan al templo? díganlo en este video para ver si alguien de buen corazón pueda colaborar con algo por ejemplo ventanas puertas instrumentos musicales ¿qué falta? ¿qué falta? si no hacen falta la puerta la ventana no hacen falta los ventiladores y así sucesivamente hay muchas cosas que cambiar para acabar el templo a las iglesias hermanas que no solo están aquí en San Bernardo del Viento sino que van a ver este video en Bogotá en Medellín en varias partes del mundo pídale pídale una ayuda de buen corazón como hermanos que son todas las iglesias para esta iglesia y le rogamos al Padre a Dios y al Espíritu Santo que toque el corazón de aquella persona que verdaderamente tenga la posibilidad de ayudarlo y nos ayude ok voy a dar este número de teléfono que es el cual donde se pueden comunicar aquellos de buen corazón para ayudar a esta iglesia 322 562 38 43 vamos a repetirlo 322 562 38 43 recuerden amarnos unos a los otros así que voy a parar marcado informal como pueden ver así está la iglesia en Miranda San Bernardo del Viento en plena construcción de buen corazón apoya esta obra al parte de la obra de Dios que es el único que puede cambiar la realidad que vive el mundo si colaboras con la obra estás ayudando no solo a la vereda sino a todo San Bernardo del Viento hace parte de esta obra y del cambio como pueden ver este es el estado de la iglesia está en plena construcción así que aquellos de buen corazón que quieren colaborar pueden llamar al teléfono dado